Cuarta edición, lo mejor que eres, Cuarta edición. Cuarta edición, lo mejor que eres, Cuarta edición. Protestas y casos de corrupción son noticias que destacan en los departamentos y se las presentamos al instante. Vecinos de Zacapulas y San Pedro Jocopilas Quiché protestaron durante la inauguración de la colocación de 3.5 kilómetros de asfalto por parte del Viceministerio de Infraestructura. Los manifestantes exigían la reparación de toda la carretera. Después de 44 días, la empresa Energuate recuperó el control de la red y circuitos que abastecen a Malacatán-San Marcos, que permaneció 33 días sin energía eléctrica tras la manipulación del servicio y que provocó, además, fallas a otros cuatro municipios. Pobladores del municipio de Ixcán-Quiché están sorprendidos porque el Instituto de Fomento Municipal le notificó que 18 comunidades ya gozan de agua potable. Los beneficiarios exigen al Infom que aclare quién les firmó de recibido el proyecto que nunca funcionó. Envían a juicio a 15 de 17 implicados en el caso de corrupción de Occidente. Ex concejales, ex secretarios e integrantes de Pro Hue Hue son investigados por actos de corrupción en municipalidades de Hue Hue Tenango y Totonicapá. Continuamos con más información. Cuatro sindicados en el caso Odebrecht serán procesados. Tres de ellos fueron enviados a prisión esta tarde, mientras que a uno le fue otorgado el arresto domiciliar. La jueza Erika Ifán del Juzgado de Mayor Riesgo del IGOA procesó a cuatro personas vinculadas en el caso de pago de sobornos a funcionarios del Partido Patriota por directivos de la empresa constructora brasileña Norberto Odebrecht. Los delitos que se le señalan son lavado de dinero, asociación ilícita y falsedad ideológica. Tres de los sindicados fueron enviados a prisión preventiva y el cuarto señalado se le otorgó una medida sustitutiva. El arresto domiciliario en su propio domicilio sin vigilancia alguna. La obligación de comparecer al Ministerio Público una vez al mes para hacer el control a través del registro biométrico. La prohibición de acercarse a las personas que solicitó la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Esos son los señores Juan Arturo Yeherlener Morales, Juan Ignacio Florido y Diego Chacón Yurrita, por las razones que he expuesto esta judicatura de estima que se evidencia el peligro de obstaculización de la averiguación de la verdad. La jueza no ligó a proceso a Yeherlener y a Florido por asociación ilícita debido a que ya habían sido ligados por ese mismo delito en el caso corrupción y construcción. El Ministerio Público y la CICIL tienen un mes para concluir la investigación. Por este caso, Alejandro Sinibaldi, exministro de Comunicaciones, el empresario Carlos Zapatres Gil y el expresidencial Emanuel Valizón cuentan con orden de captura. Por una Guatemala en Paz, Carolina Leverón y Luis Agche. Los Estados Unidos reitera el apoyo a Guatemala y tras varias reuniones con ejecutivos y funcionarios norteamericanos buscan apoyar al país para evitar la migración. Con el fin de evitar la migración y crear mayores oportunidades de empleo, el subsecretario de Agricultura de Estados Unidos, Ted McKinney, se reunió con el presidente Morales y abordaron temas de exportación con el fin de crear y agilizar accesos a los productos guatemaltecos en ese país. Resumiría con eso lo que nuestro ministerio logró con la visita del señor subsecretario. Las puertas para los productos guatemaltecos están abiertas. Existe un gran potencial para hacer crecer nuestras exportaciones. Existe la conciencia por parte de los Estados Unidos, por parte del señor presidente, que creando las condiciones necesarias para la producción de productos agrícolas, podamos expandir nuestras exportaciones y con eso también al mismo tiempo evitar la inmigración ilegal a los Estados Unidos. El 40% de los migrantes guatemaltecos se dedican a la agricultura y con el apoyo estadounidense se abren opciones y se crearán oportunidades de empleo en áreas rurales del país. El mercado nacional, el mercado regional, pero también el mercado de los Estados Unidos, hay oportunidades por las cuales la gente ya no estaría pensando en emigrar a los Estados Unidos. Por una Guatemala en paz, Cristian Martínez y Noé Medina. Y el portavoz de la presidencia habló sobre la reunión que el presidente Jimmy Morales sostuvo con la embajadora de la ONU, Nikki Haley, y aseguró que el próximo lunes la funcionaria deberá rendir un informe al presidente Donald Trump. Se trataron temas, por ejemplo, de fortalecer la democracia con Venezuela. Asimismo, se conversó sobre cómo fortalecer el tema de narcotráfico y el combate a las pandillas, que tanto Guatemala como Estados Unidos somos socios en este tipo de acciones. Si en Guatemala las fronteras son fronteras seguras, eso va a incidir en que en Estados Unidos haya también fronteras seguras y combatir la inmigración de carácter irregular. Cabe destacar que la embajadora Nikki Haley tendrá una reunión con el presidente Donald Trump este día lunes de la próxima semana, en la cual le rendirá el informe sobre los avances y lo que se ha conversado en Guatemala con Estados Unidos. Patricio Rodríguez, piloto del trailer que se accidentó ayer junto a otros vehículos más en la ruta interamericana, fue ligado a proceso esta noche por el delito de homicidio doloso y fue enviado a prisión preventiva, una sentencia que acaba de conocerse. El Ministerio Público deberá presentar la investigación por el accidente de tránsito. En agosto próximo, el piloto se abstuvo de declarar, informó el abogado defensor al final de la audiencia, a la que no se permitió el acceso a medios de comunicación, pero es así como se conoce el resultado de esta audiencia. Fue ligado a proceso esta noche por delito de homicidio doloso y enviado a prisión preventiva. Patricio Rodríguez, piloto del trailer. Tormenta que azota el noreste de Estados Unidos es llamada ya los vientos del arma Gedón en Térese. Regresamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!